¿Alguien sabe dónde están? Yo estoy buscando pisco y no hay pisco Ay Dios mío, no me digan que estos muchachos están buscando algo Pisco No hay pisco, Mikey Pisco, pisco, pisco ¿Dónde está el pisco? No sé Ok ¿Cómo tú sientes en el ambiente? ¿Cómo me siento? Vamos a... ok Ok Bueno Ustedes desde los 12 años nos están dando regalitos Y... ¿Qué? Oh, esto es... ok Muchas gracias Gracias, gracias corazón Y... Queremos hacerle un regalito Muy especial Y... pero voy a necesitar que este... Este regalo nos envuelve a todos A todos Por grupo Si no, no va a funcionar Así que vamos a acomodarnos por aquí Eh Rey Ya no te voy a oír por ahí ¿Dónde tú le vas a... ¿Dónde tú le vas a someter? Ok, desde ahí Un metres Si no te voy a necesitar que este... ¡No te va a «no» Salud Bien, 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 bien Salud Déjame que te cry me, te doy Déjame que te diga la gloria El ensueño que evoca la memoria El loco puente de mí en la lameda Déjame que te cuente, dime Ahora que aún perfuma el recuerdo Ahora que aún se besa en un sueño El viejo puente del río en la lameda Azmín en el pelo y rosas en la cara Ay, losa caminaba por la canela Derramaba lisura y a su paso detaba Aromas de lisura que en el pecho llevaba El puente de la lameda A ver si así despiertas del sueño, del sueño que Entretiene morena tu sentimiento Aspiras de la lisura que era la flor de canela Adornada con jazmines matizando su hermosura Alfombra de nuevo en el pelo y rosas en la lameda El puente de 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 la lameda